Sigo pensando que es mejor ganar peleando que salir corriendo. ¡Oigan! ¡Tenemos engranaje! ¡Ya podemos transformarnos! ¡Exacto! ¿Están listos? ¡Yo nací lista! ¡A las tres! ¡Uno! ¿Y esto? ¿Cómo lo usamos? ¡No sé! ¡Tú! ¡Inténtalo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Así no voy más rápido! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¡Transformación! ¡Oh! 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 ¡Y las ruedas! ¡Necesito ruedas!